Gracias, diputada presidenta Consuvenia. En la Ciudad de México hemos pasado por momentos que nos han movido como sociedad, hablando de fenómenos naturales. Estar preparados es una obligación que nos ha dejado el 85 y el 19 S. Además, que nuestra Constitución local, en su artículo 14, establece como derecho la seguridad urbana y la protección civil ante cualquier fenómeno natural o cualquier falla en la infraestructura de la ciudad. La labor de proteger y orientar a la ciudadanía ante cualquier evento es requisito para contar con una ciudad segura y resiliente. El 5 de julio del 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil de la Ciudad de México, la cual contempla en su artículo 67 la obligación para inmuebles destinados al servicio público de contar con un programa interno de protección civil acreditado, que permite una mayor organización y comunicación entre las brigadas internas de protección civil y el personal que elabora en cada uno de los edificios de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, hace falta difusión dentro de los edificios que permita ubicar y reconocer a las personas que integran esas brigadas. Esto aumentaría la eficacia en la labor de las brigadas internas y daría mayor conocimiento de acción a las personas que trabajan y transitan en los inmuebles. Con la intención de mejorar la calidad preventiva del Congreso de la Ciudad de México, así como de todas las dependencias del Gobierno y de todos los edificios sedes, el día de hoy presento ante el Pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Congreso de la Ciudad de México y a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para que designen a los integrantes de las brigadas de protección civil dentro de sus inmuebles y para que coloquen un directorio con fotografías en la entrada de los edificios con el fin de facilitar el reconocimiento y la comunicación con el personal que elabora en cada instalación, así como de sus visitantes. Muchas gracias.